Televidentes y seguidores de Ciencia Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy viernes 11 de septiembre, salen a mercar y hacer otras diligencias, las personas cuya cédula termina en 4 y 5. Esto aplica hasta las 5 de la tarde para Valle Dupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 628 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 14.405 asciende la cifra de contagiados en el departamento, 8.970 se han recuperado, 4.906 se encuentran aislados en sus casas, 86 están hospitalizados, 53 en UCI y 390 personas han fallecido. Luego de confirmarse los primeros casos positivos de COVID-19 en la población carcelaria de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valle Dupar, la Secretaría de Salud Municipal establece un cerco epidemiológico a fin de detectar otros posibles casos. Cabe resaltar que la trama Cuba cumple los protocolos de bioseguridad y tiene infraestructura para aislar a los positivos y así poder contener la propagación del virus. La autopista Pepe Castro será una realidad después de casi cuatro décadas. El proyecto que acortará distancia entre Valle Dupar y La Paz fue aprobado por el Gobierno Nacional. Así lo confirmó la directora regional de Invías en el Cesar, Ona Zuleta Araujo, luego de que fueran aprobados 28 proyectos para el país, de los cuales quedaron incluidos la doble calzada con la aprobación de 66 mil millones de pesos. Las mujeres Yuppa fueron beneficiadas con el primer proyecto productivo organizado en el colectivo Mujeres Tejedoras de Vida y Territorio, el cual fue avalado por Prosperidad Social. La comunidad recibió un lote de 25 máquinas de coser y otros elementos e insumos que favorecen a 591 hogares de dicha etnia. Esta iniciativa se ejecuta a través de un convenio en que la misma comunidad es socio operador representada por el resguardo Iroca bajo el impulso del programa IRACA. Una joven egresada de la Institución Educativa de Patillal fue beneficiada con la beca Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez, la cual beneficia a un estudiante del área rural de cada departamento. Se trata de Dianis Carmela Guerra, quien culminó la secundaria el año pasado y se graduó con honores por ser una alumna destacada. Actualmente cursa primer semestre de Medicina en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Que le cubre los costos de matrícula, manutención, transporte y material de estudio. A 12 años de prisión fue condenado Pablo José Vuelvas Meriño, alias Pablito, por el intento de asesinato del ganadero Celso Roberto Castro, más conocido como Chechito Castro, y en hechos ocurridos el 10 de julio de 2019 en la carrera cuarta con calle 166 del barrio La Garita en Valledupar. La sentencia fue proferida por el juzgado penal del circuito especializado de congestión. La víctima fue baleada cuando pretendía subirse en la camioneta de su propiedad, luego de comprar algunos insumos agrícolas. Un mototaxista, identificado como Alexander David Martínez Daza, de 23 años, conocido como Pelu, fue ultimado de varios impactos con arma de fuego en el barrio Pescaíto de Valledupar. El asesinato fue perpetrado por sicarios motorizados en medio del marco del toque de queda. La investigación quedó a cargo de agentes de la Sijín de la Policía. En la clínica Médicos Limitada de Valledupar, falleció la noche de ayer Dionisio Agosta Ariza, un habitante de calle que resultó baleado en un atentado en hechos ocurridos al frente de la urbanización OGB, al sur de Valledupar, el pasado 27 de julio. En el ataque, otro indigente, identificado como José Enrique Bello Pinto, murió de manera inmediata. El próximo 18 de septiembre se conocerá el número de años que deberá pagar el médico Carlos Arturo Montero Araujo, ex miembro de la Junta Regional de Calificación de Invalidez en el Cesar, implicado en el carrusel de las pensiones. La decisión la dio a conocer el juzgado tercero mixto penal con funciones de conocimiento, la tarde de ayer, luego que el procesado se acogiera a una sentencia anticipada, tras aceptar los cargos de peculado por apropiación en el millonario de fraude al sistema pensional. Un grupo de jóvenes adelantan un plantón para rechazar la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez. Es por ello que la mítica Plaza Alfonso López, en donde se encuentran concentrados los manifestantes, está militarizada. Y llama la atención que llegaron, la verdad, en un tono no muy chévere, miembros del ejército y de la policía a pedirles de la identificación. Entonces, si hay un poco de represión en la forma como la policía también está como a la defensiva.